Muchas gracias compañeros, volvemos nuevamente en esta oportunidad, estamos ubicados nosotros sobre Ruta 66, precisamente en este sector, como bien anticipábamos, se dio un accidente con una víctima fatal, precisamente en lo que es cercanía a lo que vendría a ser Palo Marcado, estamos a un kilómetro y medio aproximadamente de Palo Marcado, y en estos momentos podemos mencionar acerca de este accidente con una víctima fatal, esto aproximadamente se habría dado cerca de las 4.49 de la tarde, esto lo que nos habían trascendido en cuanto a información, lo cierto es que ahora está trabajando el personal de seguridad vial acá con la unidad regional número 6 y bomberos, precisamente para hacer el peritaje correspondiente y dar con la situación, según lo que trascendió y lo que nos estaban comentando a nosotros a través de fuentes policiales, es que el choque habría sido justamente en la parte de atrás del camión que circulaba en el vehículo de gran porte, aparentemente oriundo de Metán Salta, que transitaba por Ruta 66, y que lamentablemente la moto impactó desde la parte de atrás, como decíamos, llevándose el conductor la peor parte. Se pide más que nada precaución para los conductores que transiten por este sector de Ruta 66, es en lo que sería el destino Perico hacia San Salvador, justamente en este tramo de la Ruta 66, en donde hubo un accidente fatal hace un par de horas y que obviamente continúan con los trabajos en estos momentos, está, como decíamos, el personal haciendo todo el peritaje correspondiente para, bueno, obviamente dar con este caso, estuvimos preguntando también, está acá muy cerca de nosotros, estaba hablando con lo que es el fiscal y también con algún agente de seguridad vial, el conductor del camión precisamente presenta, justamente ahí estaba con el dueño de lo que vendría a ser la empresa de transporte de Metán Salta, y que, bueno, estaban comentando todo lo que habría ocurrido en lo que fue el accidente de esta tarde, lamentablemente con el saldo de una víctima fatal, como lo veníamos comentando en esta Ruta 66, que lamentablemente podemos observar que ahora se están haciendo todos los trabajos con respecto a lo que es este tránsito, que por el momento se encuentra suspendido, como lo decíamos, en un tramo, solo se puede circular en lo que es un solo carril, así que se pide más que nada precaución para esta zona.